Hola Pera, como residente del Hospital de Belviche, ¿crees que este hospital te ofrece posibilidades formativas? Yo creo que el Hospital de Belviche se entiende como un centro de referencia superespecializado que a nivel formativo tiene todo lo que necesitas para formarte. Creo que es claramente una ventaja el hecho de que, por ejemplo, todas las superespecialidades, y siempre hablando desde mi punto de vista y en mi caso, todos los procedimientos y superespecialidades se lleven a cabo aquí. No tengas que ir a otro centro a rotar porque siempre estás en tu entorno, un entorno conocido, y eso te facilita la formación. Además, eso también es atractivo para residentes del resto de España que vienen a rotar a nuestro servicio y siempre conocer gente, interactuar con ellos, todo eso enriquece. Y en mi caso también me considero un privilegiado porque en septiembre de 2019 inauguramos el nuevo bloque quirúrgico, que la verdad que es una pasada. He estado recientemente rotando fuera en Estados Unidos y la verdad que a nivel tecnológico los recursos que tenemos son punteros, son de última generación. Hay dos tax intraoperatorias, un angiógrafo intraoperatorio, y son recursos que al fin y al cabo te ayudan a familiarizarte con ellos, formarte con ellos, y después vayas donde vayas, o si puedes quedarte aquí, tienes el privilegio de quedarte aquí, pues seguir utilizándolos para que la seguridad del paciente sea mejor y hacer los procedimientos de la forma más eficiente posible. Muy bien. Y Albert, aparte de la asistencia al paciente y de la tecnología puntera, ¿crees que el hospital también ofrece posibilidades para formarte en investigación, para seguir avanzando en este tema? Yo creo que Eviche apuesta firmemente por la investigación. De hecho, existe una unidad de apoyo a la investigación que desde residente, si tienes interés te ayuda en cualquier proyecto que tú tengas. Creo que también que los servicios están muy involucrados en el tema de investigación y que si tú tienes una idea te apoyan, están contigo, te proponen temas de los que trabajar. Yo creo que es un hospital que está muy involucrado en la parte de investigación y tienes un apoyo global desde el área del departamento de investigación y desde tus propios servicios para desarrollar tus ideas y sacar adelante proyectos que la idea es que sean beneficiosos luego para el futuro de los pacientes. Muy bien. Y ahora, cambiando un poquito de tema, Uxia, como residente mayor y a punto de terminar, ¿qué destacarías de las guardias del hospital? Bueno, el hospital de Belviche es un hospital terciaro que es muy grande y además coge mucha área asistencial y tiene mucha población. Esto hace que las guardias sean bastante complejas, tanto por el volumen como por la complejidad de los pacientes, la complejidad de los pacientes porque además tenemos el ICO aquí al lado y hay también mucho volumen de paciente oncológico. Lo bueno que tienen las urgencias es que las infraestructuras están muy bien, en cada módulo hay un despacho médico que esto es muy guay la verdad porque hace que podamos estar todos juntos mientras trabajamos y además los residentes estamos muy bien organizados, estamos como en seis pools de manera que cada pool es como una mini familia y casi siempre haces guardia con la misma gente y esto pues aunque la guardia pueda ser un poco dura siempre aporta muy buen rollo y hace que se lleve mucho mejor. Genial. Y Farnes, enlazando con lo que dice Oshia, ¿qué destacarías de la relación entre los distintos compañeros del hospital? Yo creo que el ambiente es uno de los puntos positivos de Belviche. Yo que venía de un hospital pequeño durante la carrera, claro, Belviche me da un poco de miedo porque al final necesitas estar en contacto con otras especialidades y saber que conoces a gente, bueno, pues quita un poco el nerviosismo sobre todo del residente que acaba de empezar. El ambiente es muy bueno en general, el tema de los pools, todos los residentes hacemos el primer año sí o sí de guardias en puerta de urgencias, entonces estás puesto en un pool, se hacen muchas cosas fuera del hospital, conoces a, bueno, y también de otros pools, y al final nos conocemos mucho, tiene sensación de que está rodeado de gente, bueno, que al final son amigos también, y esto hace que el día a día sea mucho más ameno y que el trabajo, pues, sea agradecido y que te lo pases bien trabajando, de hecho. Muy bien, qué bien. Y entonces, ahora, Pera, me gustaría hablar también de lo que últimamente se habla bastante, ¿no?, de el poder compaginar la vida personal con la vida laboral. ¿Qué nos podrías decir tú en tu caso? Yo creo que es un equilibrio muy preciado y, como todo, también se aprende. Uno, conforme va avanzando la residencia, es consciente de todas las posibilidades formativas que tiene, se implica tanto como quiere y los recursos al final están ahí, pero también se amolda a poder pasar tiempo tanto dentro como fuera del hospital. Como decían los compañeros y compañeras, el ambiente en el hospital es muy bueno, pasamos muchas horas aquí, es verdad, pero la verdad que muy a gusto y después uno encuentra, pues, los espacios para también tener vida fuera del hospital sin que eso implique o sea, vaya en detrimento de uno. Al final, todo para beneficiar la formación. ¿Y tú, Albert, qué nos podrías decir? Pues yo creo que todo médico, ¿no?, tiene que tener un equilibrio entre la vida personal, ¿no?, y la vida laboral. Yo creo que este hospital es un hospital que lo respeta, ¿no?, y también siguiendo un poquito con lo que decía Pera, también vas creando tu propia familia, ¿no? En este hospital, el ambiente, al tener un ambiente tan bueno, vas pudiendo compaginar tus amistades, ¿no?, pudiendo hacer diferentes planes fuera del hospital con esa misma gente con la que trabajas, y eso es algo, ¿no?, un día estás trabajando y estás esforzándote con esa persona y al día siguiente puedes estar con esa misma persona tomando algo fuera del hospital, ¿no? Y creo que es una cosa muy buena. Y luego también tienes tu vida familiar aparte, ¿no?, de la que puedes disfrutar y sin duda es un hospital que recomiendo. ¿Y Uxia? Bueno, sí que es verdad que el hospital a veces puede resultar un poco absorbente, quizás sobre todo los primeros años de residencia, porque estás aprendiendo a ser médico por primera vez y aprendiendo a trabajar y a veces te abruma un poco toda la cantidad de cosas que tienes que saber, hablo desde mi punto de vista. Es verdad que luego también aprendes a diferenciar claramente cuál es el trabajo y cuál es tu tiempo libre y que además muchas veces no es tan difícil distinguirlo porque pasas mucho tiempo en el hospital y haces muchas amistades y acabas también disfrutando de la gente con la que estás trabajando. Eso es muy bueno, creo yo. ¿Y Farnés, como residente aún pequeña? Sí, desde, a ver, medicina siempre ha sido todo jerárquico y los primeros años curras más que, bueno, que a medida que van pasando el tiempo, ¿no? La residencia es un tiempo que es intenso y que se tiene que, bueno, que se tiene que aprovechar, pero esto no quita que tenemos una vida fuera y que es un trabajo que no tiene que ser el 100% de nuestra vida. Y yo creo que en este caso, en Belviche, esto se respeta y tú haces tu horario laboral y te vas a casa y es respetado perfectamente. Entonces, por ese punto, bien. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta charla así entre amigos, podríamos decir, como colegas y espero que todas estas opiniones nos sirvan para que próximos y futuros residentes vengan a trabajar con nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video